Cómo limpiar pisos de vinilo. Mantener el piso. Utiliza una alfombrilla para la entrada para mantener el piso limpio. Las sustancias que llegan a tu casa a través de tus zapatos son dañinas para el piso de vinilo. El polvo, la gravilla y los químicos del asfalto son abrasivos para el vinilo y con el tiempo, rayan y amarillean la superficie. La solución consiste en sacudir los zapatos sobre una alfombrilla o, mejor aún, quitártelos cuando entres a la casa. Utilizar alfombrillas para los pies en zonas muy transitadas que tiendan a acumular suciedad. También es una buena idea. En la cocina, por ejemplo, puedes colocar una alfombrilla junto al fregadero, donde sueles pasar un rato de pie lavando verduras o fregando los platos. Barre todos los días. Limpiar la suciedad y el polvo conforme vayan apareciendo es importante. Ya que si se acumulan, puede acabar incrustándose en el piso cuando la gente lo pise al caminar. La suciedad y el polvo actúan como sustancias abrasivas y eliminan el brillo de los pisos de vinilo. Barre a diario para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen y se conviertan en un problema permanente. Si prefieres no utilizar la escoba, puedes usar una mopa seca o una aspiradora para eliminar la suciedad y el polvo a diario. Asegúrate de limpiar por debajo de los muebles, de los armarios y a lo largo de los zócalos. Cuando se te derrame algo, límpialo inmediatamente. Derrames lo que derrames. Ya sea zumo de naranja o agua. Límpialo inmediatamente en lugar de dejar que se seque en el piso. Las bebidas azucaradas son más difíciles de limpiar una vez que se han secado. E incluso el agua puede dañar los pisos de vinilo cuando se deja durante demasiado tiempo. Si limpias estos pequeños desastres de forma inmediata, mantendrás el piso como nuevo y te ahorrarás un gran trabajo a largo plazo. Utiliza una simple solución de vinagre para la limpieza diaria. El vinagre es una sustancia totalmente inofensiva que limpia los pisos de vinilo con suavidad y ayuda a mantenerlos. Por lo general, debes utilizar limpiadores lo más suaves posibles para hacer esta tarea. Ya que cuanto más agresivo sea el producto, más dañino resultará para el piso. Para preparar una solución de vinagre, Solo tienes que mezclar una taza de vinagre de manzana con 3,8 litros. Un galón. De agua caliente. Después. Utiliza una mopa para limpiar el piso con esta solución. El ácido del vinagre de manzana limpia el piso suavemente. Sin dejar residuos. Lo cual es perfecto para mantener el vinilo en buen estado. Conforme se vaya secando el limpiador. El olor a vinagre irá desapareciendo. Si quieres que el piso quede brillante. Añade unas gotas de aceite de yoyoba a la mezcla. Asegúrate de elegir el limpiador adecuado. Si no quieres usar vinagre. Puedes comprar un producto especialmente formulado para limpiar pisos de vinilo. Simplemente. Asegúrate de elegir el tipo adecuado de limpiador. Los limpiadores sin cera están formulados para cuidar pisos modernos sin superficie encerada. Los limpiadores para pisos encerados están formulados para cuidar pisos de vinilo más antiguos de superficie encerada. Que deben permanecer impecables. Hacer limpieza a fondo. Utiliza jabón lavavajillas para la suciedad más profunda. Prepara la solución de vinagre de manzana antes descrita y añade una cucharada de jabón lavavajillas. El jabón lavavajillas ayudará a desincrustar la suciedad que haya adherida al piso. Utiliza una mopa hecha de nylon para limpiar aún más a fondo. Trata las zonas rayadas aplicando aceite o con WD-40. Los pisos de vinilo se rayan muy fácilmente pero. Por suerte. Hay una forma muy eficaz de tratarlos. Vierte aceite de yoyoba o WD-40 sobre un paño suave y frota con él las zonas rayadas. Si solo está rayada la superficie del piso. El problema desaparecerá. Los arañazos más profundos no desaparecen solo con frotar. Puedes limpiarlos para que sean menos visibles. Pero si quieres eliminarlos por completo. La única solución consiste en cambiar los azulejos en los que se encuentren. Utiliza una pasta de bicarbonato sódico para las manchas. Mezcla bicarbonato sódico con agua hasta formar una pasta espesa. Y frota el piso con un paño suave para eliminar las manchas de comida. Vino o zumo de frutos rojos. El bicarbonato sódico es una sustancia ligeramente abrasiva. Por lo que suele eliminar las manchas eficazmente. Prueba a frotar con alcohol para eliminar manchas de maquillaje o de tinta. Empapa un paño suave en alcohol y frota el piso del cuarto de baño para eliminar las manchas de maquillaje y de otras sustancias pigmentadas. El alcohol eliminará las manchas del vinilo sin dañarlo. Para eliminar el esmalte de uñas. Prueba a utilizar un quitaesmalte sin acetona. No utilices quitaesmalte con acetona. Ya que dañará el vinilo. Frota con un cepillo suave de nylon. Si encuentras una mancha difícil y no desaparece usando un paño suave. Frota la superficie con un cepillo suave de nylon. Asegúrate de no utilizar un cepillo de cerdas duras. Ya que podría arañar el piso. Enjuaga el piso con agua limpia para eliminar los residuos. Una vez que hayas limpiado las manchas. Enjuaga el piso para que los residuos no se asienten. El jabón y otras sustancias que se acumulan en la superficie del piso lo dañan con el tiempo. Saber lo que no se debe hacer. No frotes demasiado fuerte. Utilizar un cepillo de cerdas duras y frotar demasiado fuerte eliminará el brillo del piso de vinilo. Es importante utilizar materiales suaves para eliminar las manchas y la suciedad de forma eficaz. Pero sin dañar el piso. Nunca intentes raspar manchas secas del piso con un cuchillo. Ya que dejarás arañazos permanentes. Aplica una solución adecuada para la mancha en cuestión y deja que actúe. Una vez que la superficie esté saturada. Intenta eliminar la mancha con un paño suave. No utilices limpiadores abrasivos. Es importante utilizar el tipo adecuado de limpiador para los pisos de vinilo. La mayoría de los limpiadores corrientes eliminarán el brillo del vinilo. Ya que suelen contener sustancias químicas altamente abrasivas. Limítate a usar vinagre o limpiadores formulados para el tipo de piso que tengas. Evita mojar el piso en exceso. Empapar el piso dañará el pegamento que mantiene el vinilo adherido a la superficie de abajo. El agua puede penetrar en las hendiduras entre las losetas. Quedando atrapada bajo el vinilo. Utiliza solo el agua necesaria para limpiar el piso. Y asegúrate de secar bien la superficie una vez que termines. Utiliza protectores de fieltro para las patas de las sillas y las mesas. Al mover las sillas y las mesas de un sitio a otro. Se suele arañar el piso. Coloca protectores de fieltro bajo las patas de las sillas y de las mesas para facilitar el trabajo. De limpieza del piso. Evita el uso de sillas y mesas con ruedas. Ya que tienden a rayar los pisos de vinilo.